La selección de Surrao iniciaron con triunfo el torneo intermunicipal de fútbol que realizado por la Asociación de Entes Deportivos del Suroveste Antioqueño, ASDESA. La primera jornada para los equipos surraeños fue disputada en condición de visitante ante el municipio de Pueblo Rico. Allí el primer encuentro fue jugado en la categoría sub-18, partido que finalizó 3 por 1 a favor de la visita. El segundo encuentro fue para los seleccionados mayores, donde Urrao se impuso en un contundente marcador de 4 goles por 0 a los pueblorriqueños. De esta manera ambos elencos sumaron sus 3 primeros puntos en este importante torneo. El segundo partido de ambos seleccionados será ante su similar de Carmen de Atrato, en condición de local el día 10 de septiembre. Y de esta manera hemos llegado a nuestra sección de deportes extremos. A continuación conoceremos un poco sobre el Lombo Art, una disciplina bastante practicada a nivel mundial. ¡Gracias! 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 El Lombo Art es un deporte que nació en California en los años de 1960 y 1980, en el que se utiliza una tabla más larga de lo normal. Esta recibe el nombre de Lombo Art. Esta tabla se emplea comúnmente para bajar cuestas y sus ruedas son un poco más anchas que las del Skateboard. En algunas carreras que se realizan en todo el mundo, se han logrado alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. En esta disciplina es muy importante utilizar los implementos de seguridad, como lo son el casco, rodilleras, coderas y guantes. ¡Suscríbete al canal! El Lomboar es practicado en países como Ecuador, Perú, Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, entre otros. Y cada día se suman más aficionados a este deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La comunidad urraeña disfrutó de una tarde recreativa, donde las risas, las emociones y las cometas fueron las protagonistas de este evento. Pues creo que es un espacio en el que puede venir uno a divertirse, a recordar la infancia, ¿no? Cuando uno estaba pequeño, con los amigos en el colegio, salía uno y hacía las cometicas de papel, entonces se iba pues, se venía para acá o se iba por ahí, para cualquier manga le va a dar las cometas. Es bueno compartir en familia, nos reunimos, aparte de eso es muy divertido, ya que esto generalmente se debe una sola vez al año, que es en el mes de agosto, que es el mes de las cometas, y más que todo es por estar en familia y compartir con ellos. La Casa de la Cultura, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, la Policía y el Ejército Nacional, se unieron para llevar a cabo este festival, del que participaron las familias urraeñas aprovechando los vientos de agosto. La idea con todo esto es crear actividades que puedan vincular a las familias, a los estudiantes y a todas las personas que componen la sociedad y que puedan disfrutar de un momento ameno y recreativo. Al final se premió la creatividad, la cometa que más lejos llegara, la más pequeña, pero también la más grande. Todo porque la cometa la hicimos en la casa pues, con bambú y papel globo, y yo le compré un tambor de cáñamo y la vi muy cerquita, entonces le solté otro que tenía grande estilo ordinario y vea, no se ha reventado y eso está muy lejos. Actividades como esta son aprovechadas para unirse en comunidad y más importante aún, disfrutar en compañía de los hijos y amigos. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook estamos como Aupur Televisión, en Twitter como arroba Aupur Televisión y todos nuestros contenidos en la página de YouTube. Esto fue Más Deporte, hasta pronto.